¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Ben Affleck y Jennifer Garner llegan a un acuerdo de divorcio, ganancias al 50% y custodia compartida. Jennifer Garner y Ben Affleck podrían volver a aparecer como solteros en el registro civil más pronto que tarde. Después de más de un año de trámites y papeleos, parece que los que fueron marido y mujer durante más de una década por fin han conseguido llegar a un acuerdo de divorcio, que se hará efectivo cuando el actor abandone Decanian, un centro de rehabilitación en el que fue ingresado el pasado 22 de agosto de 2018 para tratar sus problemas de adicción al alcohol. Según ha informado TMZ, los dos intérpretes no firmaron ningún contrato prenupcial antes de contraer matrimonio en 2005, por lo que han tenido que ponerse de acuerdo tanto en el reparto de sus bienes como en el cuidado de sus hijos. De este modo, las dos partes han decidido que las ganancias del matrimonio se repartirán a partes iguales y que la custodia de los niños, Bahía Lit, será afina y Samuel, sea compartida. Sin embargo, el juez no ha impuesto fechas fijas porque los padres preferían tener flexibilidad horaria para poder compaginar sus atareadas agendas de estrellas del celuloide. Así, se pone punto final a un caso que a punto estuvo de ser desestimado por el Tribunal Superior de Los Ángeles después de que un juez considerara que se estaba demorando demasiado, ya que la expareja no presentó la documentación necesaria a pesar de que recibió hasta tres avisos por parte del letrado. Jennifer Garner y Ben Affleck, muy buena relación. Aunque los actores decidieron separarse en 2015, los dos decidieron mantener una relación cordial por el bien de sus hijos. De hecho, ambos han sido vistos paseando juntos en varias ocasiones y la propia Garner fue quien recogió a un demacrado Affleck en su casa para llevarlo al centro de rehabilitación en el que permanecerá ingresado durante. Un periodo de tiempo prolongado. Días después de la recaída del padre de sus hijos, la intérprete fue pillada por los paparazzi paseando cabizbaja por Los Ángeles, con un rostro muy serio que delataba lo preocupada que estaba por el hombre con el que compartió más de 10 años de su vida. Gracias. 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 Gracias.